Hola, nuevamente con ustedes el profesor Vera. Ya sabes, marcas, ingresas, repasos a marco 2028, perdón, 2023, no dice. En el gráfico, ABCD son punto de tangencia, es decir, ABCD son punto de tangencia. Nos piden calcular la suma de la medida del arco ED más FC. Entonces, vamos a ponerle lo clásico campeón. Vamos a ponerle que D sea 2 alfa, FC será 2 tetitas. Pero ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a unir los puntos de tangencia, ambas circunferencias. Miran lo que sucede, mira campeón. Aparece por acá 2 alfa, 2 alfa. Entonces este ángulo, este ángulo es escrito, es decir, la mitad. Entonces colocamos por acá alfite. Análogamente en el otro, FC, arco, ángulo, la mitad. Entonces le ponemos tetita. Pero campeón, ¿qué pasa? Vamos a aprovechar este 100. Vamos a ponerle M, vamos a ponerle N. Observa, observa, que en este triángulo la suma de los tres ángulos es 180. Como ya va 100, entonces puedes deducir que M más N es 80. Déjalo ahí, me va a servir para algo, déjalo ahí. Pero ahora observa, mira. Has unido punto de tangencia, punto de tangencia, recta tangente a ambas circunferencias. Entonces campeón, este angulito debe ser igual a este angulito. Entonces lo colocamos. Sería alfa más M. Pero observa campeón, observa. Todo esto es un ángulo llano, 180. Entonces, N ordenando, más M más teta más alfa, 180. ¿Correcto? Sí. Pero por acá tengo M más N. Sí, M más N vale 80. Vas a reemplazar. Entonces, despejas. Pasa a restar. Me queda que M más N es 100. Pero a mí me piden calcular de ED y FC, arco, medidas. Es decir, 2 alfa más 2 teta. Factorizo álgebra. Que me queda alfa más teta. Pero eso lo tengo. ¿Vas a reemplazar? ¿2 por 100? 200. Entonces, la medida del arco ED más la medida del arco FC solamente es 200. 200 grado sexagesimal. Buscas, marcas, ingresas. El profe Vera. Seguro. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video.